Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Ariel. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo ando todo? Muy bien, muy bien. Bueno, acá con muchas noticias, muchas cosas que están pasando a nivel nacional y que se relacionan con muchas cuestiones internacionales también. Yo en el arranque del programa del día de hoy hacía mención a la drangueta, la mafia calabresa de la cual proviene la familia Macri y daba cuenta de que esa mafia que lleva muchísimos años en el sur de Italia y que está muy difundida allí, tiene como principal actividad el contrabando de drogas y el contrabando de armas y a uno le empiezan a cerrar algunas cosas referidas a lo que ha sucedido en nuestro país con el gobierno de Macri y este contrabando de armas a Bolivia que cada vez tiene más pruebas, que cada vez tiene más involucrados y que de alguna forma tiene un modus operandi que va justificando a partir de notas, normas del Estado, procedimientos también, que por ahí tienen que ver con lo institucional para justificar en este caso un hecho delictivo tremendo que es el contrabando de armas para colaborar con un golpe de Estado en Bolivia, ¿no? Sí, desde ella claramente heredó las mañas, sí, heredó las mañas pero no la, no vamos a decir lo bueno, sino la experticia para llevar adelante esas mañas. Bueno, la familia Macri es precisamente esto, tenés un comerciante, entre comillas, venido de inmigrante italiano, llegado a la Argentina con vínculos con la mafia y con cierta, no vamos a decir avidez, pero perpicacia, ser un poco dicho para relacionarte con el Estado y de ahí en más, vincularse a través de la patria contratista haber amasado una fortuna importante, ¿sí? Perpicacia que claramente el hijo no heredó y él en más de una ocasión lo ha dicho, esto no lo estamos diciendo nosotros, ¿sí? Y que sin ningún tipo de apego y conocimiento por la cosa pública llevó adelante, fíjate, la otra vez yo pensaba, a mí me gusta más conversar, alguien le decía recién hace un momento a Leo. Sí, a Leo, sí, sí, sí. Sí, 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 le decía, me gusta más charlar que uno ser el por ahí que solamente responde cuestiones. Pensaba, ¿viste cuando malcriás? Conocimos, conocemos, vos conoces y demás, todos en la vida, algún niño malcriado. Sí. ¿Vos decís que malcri... Basta con ir al supermercado, caramba. Bueno. Sí, algún chico ahí entre las góndolas haciendo un berrinche porque quiere alguna cosa. Que vos decís, por favor, y yo me alejo porque me da pavor que se caiga todo eso. Bueno, a lo que voy. Pero nunca nos preguntamos después, ¿qué fue de ese niño malcriado? ¿Sí? Yo no sé si vos has hecho alguna vez el ejercicio de pensar en personas adultas, personas grandes, y ver, mira, este fue un niño malcriado. ¿Me entiendes? Cuando yo malcrio a un niño, te sale un marmota como este de grande. Claramente. ¿Me entiendes? Es así, y un pibe caprichoso, que hizo lo que quería, que tuvo cuanto tenía, que en su vida tuvo que llenar un currículum, que en su vida esperó un colectivo, que en su vida no estudió, como vos y yo, con fotocopias prestadas, mi amigo. ¿Me entiendes? Porque no nos daba ni siquiera el cuero para comprar los libros en ese momento cuando éramos estudiantes. Porque nosotros, y permítime colocarte al lado mío, los que tenemos los pies sobre la tierra somos conscientes de nuestra posición y somos conscientes de nuestro casillero dentro de la cadena alimenticia, ¿si crees? Con los pies sobre la tierra. Yo conozco algunos personajes acá en San Juan, sin ir más lejos, sin ir más lejos, que hablan con el de Parpajo, cual sustituyeran en su haber, en su cuenta, el margen para, equivalente al cupo de la tarjeta de crédito de más. Claro. ¿Entiendes? Yo creo firmemente, conozco algunos que dicen, si tú no, pero tiene dinero, pero ¿cómo? ¿Por qué decís que tiene dinero? Tiene una camioneta, y compró la moto, entonces los veranos va al día. Ah, no, no, pero eso no es tener dinero. Son los mismos, digo, son los mismos que después, defienden el mérito, este, como, como idea de superación en la vida, cuando en realidad nunca han tenido, este, una necesidad, ¿no? Pero claramente, aparte, esto de la meritocracia, que ya quedó claramente, espero, yo al menos tengo el optimismo de pensar, al menos en ese fragmento pequeño de optimismo, es una mentira, ¿sí? Porque además parte de una posición de igualdad de oportunidades, o de igualdad, como punto de partida, en la que no nacemos todos en igualdad de condiciones, ¿sí? Esto es así, a veces estás más arriba, a veces estás más abajo, y el techo tuyo puede ser el piso de otros, y así sucesivamente, y pregonan esto del neoliberalismo, que en alguna ocasión lo habíamos conversado también, y que es un, yo creo, que ha fracasado en las tres grandes promesas, que eran, reflexionemos en esto, el crecimiento económico, la redistribución del ingreso a través de la teoría del derrame, del derrame, y el fortalecimiento de la democracia, pero si uno se pone a reflexionar, a hacer un parate, a pensar algo al respecto, nada de esto ha sucedido, las economías latinoamericanas, por caso, no crecieron, ¿sí? La redistribución del ingreso, todo lo contrario, hay una reconcentración de la riqueza, en los sectores más altos de la sociedad, escandalosa, y como nunca se ha visto, cada vez más, se produce más ese nivel de concentración, si vos analizas los números de la pandemia, son escandalosos, son obscenos, y el tercero, y el tercero, que es el fortalecimiento de la democracia, que es el que más me preocupa a mí, que es el que más verdaderamente, ese sí me preocupa, y soy un pesimista en este sentido, es que aquella transición, iniciada con mucho entusiasmo, allí por los años 80, y la reincorporación de los procesos democráticos, en América Latina, sigue siendo un camino solamente de transición, y es una transición larguísima, solamente, y ahora en juicio, y ahora, viripendeada, acusada, bastardeada, vos sabés que, vos sabés que me llamaba la atención, los otros días, estaba mirando, porque yo, yo me pego ese, ese tipo de, de, de autoflagelaciones, digamos, ¿no? Sí, sí, es un muro que hay que superar, es como ver los comentarios del diario local, estaba, no lo tenías a esa, porque vos decís que no lo vas a ver, pero por ahí, tienes la tentación, lo ves, lo ves, viste, terminás viéndolo, estaba, estaba, mirando un editorial de, de Morales Solá, en donde, el tipo decía que estábamos en una, eh, democracia, o en, que, que tenía instituciones, muy endebles, muy frágiles, y vos lo, lo, lo mirás al tipo, decís, bueno, culpa de quién será eso, ¿no? Sí. Este, quién, quiénes han contribuido, para que las instituciones de la democracia, sean cada vez, más vulnerables, más endebles, más corrompidas, ¿no? Hablemos nada más que de lo que ha pasado con la justicia. Bueno, ahí tienes, este, un, 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 un espacio que hay que analizar, y que es terriblemente, eh, oceno también lo que sucede ahí. Fíjate que en este proceso de transición que estamos mencionando, y del que estamos charlando ahora, se compara, se compara incluso, con aquel proceso de transición, que llevaron a cabo a través de los pactos de la Moncloa, post, post, eh, franquismo. Pero aquella transición duró tres años. Esta lleva más de 40, y en lugar, ahí, sostengo lo que dices vos y coincido, en lugar de tener una democracia más sólida, más fortalecida, más legitimada, a lo que apunta, es que, eh, a voceros como este que acabas de mencionar, eh, se atrevan a decir eso, cuando yo, por supuesto, y gracias a Dios, me alegra saber que no coincido con él, en este sentido, estoy en las antípodas, de, de lo que él intenta vender como una reflexión, porque todo lo contrario, Argentina tiene, en el caso concreto de la República Argentina, tiene instituciones sólidas, tiene instituciones sólidas, independientemente de algunos personajes que, que aterrizan en estas instituciones y demás, gozamos de, de una democracia fortalecida, de un, de una, de una red social, de un, de una sociedad madura, en ese sentido, de un sistema sindical, sin ir más lejos, fuertemente, eh, aún con sus falencias, con sus fallas, con un montón de cosas, que se le pueden atribuir, eh, pero, eh, legitimado, sólido, fortalecido, y, a lo que se aspira, que hay una, se orientan con comentarios como este, a un sentimiento de, o a una idea de, deslegitimar a la democracia, sí, a un sentimiento, a una visión, de que todo lo que tenga que ver con la política, es crédito, sí, a un sentimiento de que, que todo lo que tenga que ver con, a una mirada, desde que todo lo que tenga que ver con la, con el Estado, es malo, a ver, todos los discursos que están apareciendo, también en este momento, machistas, negacionistas, digamos, bueno, todo, todo lo que, lo que pulula, toda esta cuestión anti-Argentina, que aparece, ¿no? Este, tiene que ver, también, con, con eso, ¿no? con la, la cuestión de pensar, en que, lo, lo referí, o, a ver, pensar que la política discute cuestiones que no están cercanas a la gente, y que por ende, la política es una mierda, y no sirve, y no, 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 no tiene la, no funciona como herramienta para cambiar la vida de las personas, Para transformarla, lo has dicho perfectamente. Todo esto, todo esto desemboca en la idea de la antipolítica, ¿no? Exactamente, perdón que te pise un segundo, Sí, sí. Pero exactamente, es así, es decir, como que la única ruta hacia el bienestar es la ruta del individualismo, en donde tiende a, se tiende con este tipo de, de frágiles argumentaciones, a, eh, socavar, o a descalificar todo aquello que sea colectivo, entiéndase, los partidos, los movimientos sociales, los sindicatos, las políticas públicas, las políticas universales del Estado, y demás, todo esto, todo aquello que tiene que ver con lo colectivo, ¿sí? eh, niega, clausura, eh, el espíritu creativo de las personas, ¿sí? Entonces, por ende, las va a precipitar en un fracaso. Eso es el nivel neoliberalismo, ¿sí? Eso es, es un proyecto que tiende precisamente a eso, a una individualización, a una atomización de la sociedad, eh, y, eh, yo creo, fíjate, creo que el discurso tiene, la discusión tiene que transitar por los valores. Se arranca discutiendo valores, se complejiza la discusión cuando, posteriormente, discutís ideas, la haces aún mucho más sofisticada y más compleja cuando discutís políticas, pero finalmente, ¿qué es lo que te sucede? Caemos en la trampa de discutir programas de gobierno. ¿Me entiendes? Sí. O frentes electorales. Sí. No programáticos. Sí. Sí. De lo que hay, creo yo, ser capaces para llevar adelante, si pretendemos, una batalla cultural, bueno, es poner en crisis precisamente la estructura de valores de la hegemonía neoliberal. Es precisamente poner en caque eso, ¿sí? Fíjate. La hegemonía neoliberal que se está cayendo a pedazos y que pareciera que va a arrastrar todo para que se caiga junto con ella, ¿no? Es que cada vez es más enjuagada, más lavada, más... Una cosa era, reitero, en las antípodas de lo que podía llegar a pensar un alzogaray hace 50, 60 años. Sí. Pero vos escuchabas, había un sustento, un discurso un poco más sólido, había una base de sustentación con la que uno podía, de repente, anteponer alguna tesis a eso, alguna antitesis, ¿sí? ¿Se entiende? Pero, ¿vos escuchás ahora? Los voceros, una chica que en despelo rojo en la noche, en mi ley, ¿vos escuchás esas? Iglesias. Sí, 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 sí. Iglesias. Es decir, y atención en esto, mira, qué oportuno, se me viene en este momento a la mente, un tipo como Iglesias, no es un loquito suelto que se le ocurrió decir eso. Estoy muy seguro, estoy muy seguro, y me hago cargo de esto, de que eso está deliberadamente pensado de esa manera. El tipo es el que se lleva todas las marcas. ¿Sí? Sí. Él es el que se lleva todas las marcas. Ariel, planteó la agenda una semana. Sí, 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 sí. Lo llevó al presidente a tener que hablar de eso. Si lo medís por su trabajo, si lo medís por su trabajo, que es el trabajo sucio, aprobó. ¿Se entiende? Claro. Él es el encargado de hacer el trabajo sucio. Y el tipo se siente cómodo con eso. Sí, 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 totalmente. Ahora, cuando ha llegado al Congreso y de repente tiene que establecer, tiene que redactar una ley, buscar una fundamentación, inscribirse en distintas comisiones. Yo he trabajado en el Congreso de la Nación. Te puedo asegurar que sé de lo que estoy hablando porque yo conozco esos pasillos y te juro que tenés muchísimo laburo para hacer ahí adentro. Pero muchísimas cosas para hacer. Y de repente aparecen estos personajes y estos voceros. Estoy seguro que él es el encargado, él es el encargado de hacer el trabajo sucio. Es el que se lleva todas las marcas. Vos estás hablando de construir la casa y estás elaborando los portones, el plano, la medianera, la electricidad, la tirada de cañería, etc. Estás en lo macro y el tipo te está hablando de la cajita donde va a ser pis el gatito. Claro. ¿Me entendés? Está en lo micro, te lo planta como micro y te lleva a que hables de eso. Es una actitud muy propia de esa fuerza política también. Hay varios personajes en ese sentido. Mirá, en una época, durante el Macrimato, incluso unos años antes, cuando ya se preparaba la llegada de Macri, las que iban al frente con ese tipo de denuncias escandalosas eran las mujeres. Eran las mujeres del movimiento, ¿no? Oliveto, Zubik, Carrió, la Bullrich. Siempre las mujeres, me estoy olvidando de un par, pero digo, siempre las Arieto, Alonso, siempre eran las que las llamaban las denunciadoras seriales. ¿Te acordás? Bueno, eran las que se encargaban de hacer los escándalos mediáticos que luego terminaban en Comodoro Pi, en la justicia, y bueno, armaban este paquete de escándalos que finalmente... Exactamente, exactamente, exactamente. Sí, hay un modus operandi ahí, algo que uno puede identificar, ¿no? Sí, yo creo que sí, que no es inocente, no es inocente. Es decir, estoy seguro, tres, cuatro genios de esto, estoy siendo muy sarcástico, de esto, de los focus groups, tranquilos, chicos, yo me encargo de ese trabajo. Vos necesitan... Cuando jugás, a lo que sea, hay uno que raspa, ¿sí? Hay uno que te da un poquito de murra. Bueno, él se siente comodísimo en esa tarea. Tal cual. Sergio... Él se siente muy cómodo en esa tarea, ¿sí? Bueno, qué sé yo, hay tantas cosas para hablar al respecto. En este momento se me viene... Se me viene a la mente una reflexión que hacía Mujica cuando dice que las cosas no se compran con dinero, sino lo que vos necesitas y lo más valioso en la vida es el tiempo. El tiempo que vos invertís para conseguir ese dinero, para comprar las estupideces que te fabrican los cargas de este mundo y que vos, en definitiva, no necesitas, para adquirir eso, ¿se entiende? Entonces, lo que sucede es que cuando vos caes con esta lógica algún derechoso sanjuanino es algo lúcido. No son muchos los lúcidos que hay, hay muchos derechosos, pero son un poco los más despabilados para darse cuenta de esto. Te increpan o te dicen bueno, pero vos cambiaste el auto o tenés un celular nuevo, como si vos estuvieras en la compulsa cuestionándoles... Sí, o tonteras tales como sí, vos hablas eso, pero sos un hippie conoz de, digamos, ese tipo de cosas. Claro, o tenés pasaporte. No se te ocurre viajar en avión. El fragmento... Como si vos le cuestionaras si leyera libros. Mira, el fragmento ese de Pepe Mujica, al que haces mención, lo hemos pasado aquí en el programa en alguna oportunidad porque es maravilloso. Sí, interesante. Sergio, te agradezco muchísimo el contacto, me encanta hablar contigo porque... Bueno, te llamas a hablar, muchas gracias. Nos ayudas a pensar un poco. No, en realidad es una interacción, hay que despabilizar las ideas, nada más ni más que eso. A mí también ustedes me hacen pensar y yo comienzo a iludinar en la cabeza. Abrazo grande. Te mando un abrazo. Hasta luego. Sergio Guzmán, politólogo, analista político, profesor en la Universidad Nacional de San Juan.